¡Ga-tonga-mo-ye! Esto es una locura amigo, gracias a Independiente puede salir campeón Racing Me dice que es gol de Independiente, se tiró bien Rossi pero gol de Independiente y festejito de Leandro Fernández Este resultado y un desempate Bueno, por ahora falta mucho, pero reponerse rápido Boca con Langoni Con un gol de penal, de un dudoso penal, hubo toque pero no sé si era suficiente para que se caiga ¿Eh? Era para amarilla esa, es si Le empatar Boca tiene un tiro libre, cerca del corner derecho ¡La mete este Romero, ¡¿dónde está?! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca Guacho! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Vamos, Bauti! ¡Vamos! ¡Vamos, Bol de Boca! ¡Vol de Boca! ¡Oscar Romero! ¡Se desvió de alguien! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Oscar, dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Oscar, dale! ¡Ole, Boca! ¡Oscar Romero! Para mí se desvió de alguien, ¿eh? A ver. Sí, fue Paul Fernández. Paul Fernández fue de cabeza, ¿eh? Sí, la peina Paul Fernández. Acá se ve bien. Sí, Paul Fernández de cabeza fue. Entre Oscar Romero y Paul Fernández y va Boca por el segundo. Bueno, va Vázquez. ¡Qué rápido que lo empató Boca! ¡Qué bien! ¡Y qué rápido que lo empató Boca! Ahí está Silendo Fernández, sale Rossi. Bien, Rossi. Tiene tenazas, no tiene dedos. Ya pasó un minuto, van 46. En un minuto termina el partido. ¡Uy! Pará que va independiente. La última, tiempo cumplido. Terminá los jueces. Terminó. Pero tiempo. Pará, puede ser independiente la última. ¡Rossi va! ¡Rossi! ¡Rebote! ¡Rossi! ¡Rossi! ¡Rossi la puta que lo parió! ¡Uy! Lo salvó Rossi. La puta que lo parió. Dos. Dos atajadas de Rossi. Para mí, tiempo cumplido. Tiene que terminar el primer tiempo. No había sido penal allá. Terminó el primer tiempo. Controlo largo. Bien. Pase de pecho a Fabra. La devuelve de primera. Fabra para Villa. Todo pasa por izquierda. A ver. ¡Eh! ¡Fau! Tiro libre a favor de Boca. Están hablando entre Villa y Oscar Romero. Cuchicheando a ver dónde la van a meter. Le besa la espalda. El colombiano Villa a Oscar Romero. ¡Villa lo arco! ¡Gol! 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 ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡No, la Baca campeón! ¡No! 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 ¿Dónde la puso? ¡Me quedé porque no pensé que iba a ser igual alguno! ¡Viva! ¡Oh! ¡No! ¡No te la puso! ¡No te la puso, amigo! ¡Oh! ¡Vamos, Boca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Boca! ¡Viva, Boca! ¡Viva, Boca! ¡Viva, Boca! ¡Qué brazo, amigo! ¡No puedo creer el brazo que hizo, amigo! ¡Que Villa! ¡Viva, Villa! ¡Mirá! ¡Joder, Villa! ¡Joder, Villa! ¡Directamente, tiro libre! ¡Al ángulo, amigo! ¡Al primer paro, al ángulo! ¡Yo tardé en gritarlo porque dije, no la puede poner ahí! ¡No! ¡Pensé que la sacaba el arquero, aparte! ¡Pensé que se había ido afuera! ¡Tremendo! ¡Tremendo gol de Villa! ¡Tremendo gol de Villa! ¡Y por ahora, Boca campeón! ¡Lo dio vuelta, eh! ¡Llora, Villa! ¡Mirá, llora, Villa! ¡Llora por el gol! ¡Llora por el gol! ¡Penal para Racing, eh! ¡Penal para Racing, amigos! ¡Penal! Me dice yo que no fue penal, ¿eh? Dice que no fue penal, a ver... ¡Ahí te lo contamos! ¡Está Franco Armani! ¡Quédense, no se salgan! ¡No se salgan! ¡Dice Alejo! ¡Regátalo vos, Alejo! ¡Va regátala a Alejo, eh! ¡Se está preparando el arquero Armani! ¡Rosa! ¡Rosa se llama mi patia! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Gol! ¡Gol de Racing, amigo! ¡Gol de Racing! ¡Gana 1 a 0! Racing gana 1 a 0 La gente festeja Festejo mesurado Porque saben que va ganando Boca Bueno, vuelvo al partido de Boca Que gana 2 a 1 Hay que hacer uno más para asegurar Porque un gol independiente Hace que Boca se quede sin campeonato ¡Uy, no me digas! ¡Arco, arco! Tiro de esquina Tiro de esquina para Independiente Para mí también Tiro de esquina para Independiente Que busca la victoria ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River, amigo! ¡Gol de River! Y con esto le alcanza ¡Ojo! ¡Puede ser gol independiente! ¿Cómo queda esto? ¡Gol de Independiente 2 a 2! ¡Por ahora campeón Boca! ¡Sí! ¡Gol de Independiente, amigo! ¡Y gol de River! ¡Dos goles en el mismo segundo, amigo! ¡Empató Independiente de cabeza! ¡Hizo el gol River! ¡Por ahora River está en el campeonato a Boca! ¿Te diste cuenta? ¡River está en el campeonato a Boca, amigo! ¡Por ahora! ¡Ay, amigos! ¡38 minutos! ¡Por ahora los dos partidos empatados! ¡Un gol de Racing! ¡Lo pone campeón de Racing! ¡Un gol de Racing! ¡Pasión! ¡Mientras pongo un poquito el de Racing! ¡Un gol de Racing! ¡Lo hace salir! ¡Penal! ¡Penal para Racing! ¡No! ¡Penal para Racing, amigo! ¡Penal para Racing! ¡Va a salir campeón Racing! ¡Va a salir campeón Racing! ¡No! ¡No es penal! ¡No! ¿Penal cobró? ¡Nada! ¡Cobró penal! ¡Penal! ¡Penal para Racing! ¡Penal para Racing! ¡Va a salir campeón Racing, amigo! ¡Va a ver el penal! ¡Esta la dice! ¡Va! ¡A ver! ¡El penal! ¡Con el penal de Galván! ¡Es campeón Racing! ¡A ver Armani! ¡A ver Armani! ¡Va a patear! ¡Atajó Armani! ¡Atajó Armani! ¡Atajó el rebote! ¡No! Armani atajó el penal No, 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 te hago un pete Armani Te hago un pete Atajó el penal Armani, amigo No, no, no Atajó el penal Armani y me vuelvo loco Ay, respira gente de boca No se puede creer Con el penal salía campeón Racing Y atajó el penal Armani, bro Bueno, amigo, no, no, pasó de todo Pasó de todo, dos a dos Boca 1 a 1, atajó un penal Armani Cuando iba a ser campeón Racing Ahí están reiterando el penal que atajó a Armani Y encima atajó el rebote también No, se lo robó, el rebote lo tiró afuera A ver, quedan 40 segundos Uy, casi gole River Gole River Gole River Gole River, gole River Gole River, gole River, macho Gole River Gole River, campeón Boca Somos campeones Somos campeones Gole River La gente de Boca No tanto el gol de River Gracias River, gracias River Gracias Borja Borja Vamos Boca campeón Boca campeón Dale 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 campeón Boca amigo River le dio el campeonato Boca Boca campeón Boca campeón amigo Vamos, se abrazan los jugadores de River El momento mover del día amigo El momento mover Todavía no terminó Pero Boca campeón Boca campeón Vamos Boca Vamos Boca Que manera de sufrir Pasó y todo Esto es para una película amigo Es para una película Lloran los jugadores de Boca Denle like y suscríbanse Suscríbanse, denle like, quedate en el canal de la suerte Síganos en la red Vamos Boca campeón, gracias River ¡Gras Asprey!